Mi amor por ti es más fuerte que su odio ¿Qué tal? ¿Cómo me vio ahí? ¿Cómo me vio? Como un caballo, pero no de paso Caballo grioso Con su potranca Una lina La voy a amar toda la vida, mi amor Toda la vida Voy a traer al bebé ¿Dónde está el bebé? Mira cómo se divirtió papá y mamá Sí señor Le da risa, es divertido Sí, él está feliz también Porque el papá está feliz y la mamá también Aquí como una familia Aquí vamos a quedar como una familia ¿Sabes qué voy a hacer, no? Este cuarto, este cuarto lo quiero cambiar, amor Quiero traer un arquitecto de verdad que sepa Dejamos este espacio de aquí Y de ahí para allá Para el bebé Ay, le da risa, no Mañana hago eso Yo lo único que quiero mañana es que amanezcas muerto Eso es con lo único que sueño Quédate soñando Porque mañana Mañana no me voy a morir Manny Monsalve va a vivir mucho tiempo para ver crecer a este Esta cosa hermosa, ¿cierto? Con todas las de la ley Como un varón Entonces sueña Y mañana cuando te levantes Te vas a dar cuenta que esto Esto que está aquí es la realidad Que me tienes que amar Como yo te amo a ti ¿Lloras de alegría? Ay, mi amor hermoso Ven pa' acá Ven pa' acá Esto es verdad Esto es verdad A ver A ver ¿Qué? Hija Necesito que me digas Que me respondas con el corazón en la mano Desde el fondo de tu ser Si estás enamorada de Nando Barragán Si lo amas Necesito que me digas la verdad Contéstame, Alina Mamá ¿Y lo que pasó con Nando Barragán? Ocurrió en el pasado Y en el pasado se quedó Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Hija Dios quiera Que esa semilla que ese hombre sembró en tu corazón Nunca le fruto Nunca ¿Qué pasó con ese príncipe? ¿Quién es el rey de la casa? Yo, señor Usted es el príncipe Y la reina No es tan lindo, ¿no? Él sabe Él sabe quién es la reina Y le da risa Le da risa Igualito al papá Repetimos Si quieres Voy a dejar el bebé allá otra vez Que papá y mamá Van a volver a hacer groserías Sí Es mejor que estén bajo llave Puede que todos me odien Marina, Milena, Lorena Mi familia, mi mamá, mi hermana Pero es lo mejor Tarde o temprano tienen que entender que lo estoy haciendo para protegerlos Ni Monsalve es un perro Un cerdo asqueroso Se ha quedado quieto Pero eso no significa que después no vaya a atacar Incluso es capaz de secuestrar a Raca Amarrarlo Tenerlo en su poder Y chantajearme Para que yo no siga buscando al Inagérico Patrón Don Nando, con todo respeto Por favor, díganos qué hacer Es que nosotros ya no tenemos dónde más buscar No sé, Cachumbo La verdad no sé La única persona que nos puede ayudar es la Caracola Nadie más Ya voy Ustedes quédense acá Cualquier cosa que pase Me avisan por radio ¿Estamos? Muy bien, señores Muy cumplidos Así somos nosotros ¿Por qué no me lo deja ver? Que no sé si usted me está hablando con la verdad Ahí lo tienen, mírenlo El mismísimo Raca Barragán Y es de ustedes Si quieren Claro Por un buen precio ¿Y si es el hombre, Tim? Sí, sí es Espero que no me lo hayan matado Tranquilo Que yo no hablo basura Lo que necesito es que vaya y le diga a su familia Que ya se dieron cuenta que es verdad Que si me dan un buen dinero lo que estoy pidiendo Se los dejo donde quieran Para que ustedes hallagan su fiesta con el hombre Con el Barragán ¿Y de cuánto estamos hablando, mi amor? Yo me conformo por ahí con unos 30 mil Eso me saca de pobre No necesito más Búsqueme mañana temprano en la olla Cerramos el negocio Tratelo bien ¿Y por qué no lo seguimos? Y les quitamos al tal Raca Porque no sabemos que hay día y para allá Y no podemos meternos a brutos Y el tal Raca es mi primo Él es mi familia Y a la familia Se le mata pero se le respeta Vamos Caracola Caracola Parece que no está Nando Lo mismo dicen de la muerte Que no está en ninguna parte Pero nos mira Nos persigue Raca está perdido en un lugar Lejos de este mundo Voy a necesitar de ti Nando Para encontrarlo De tu sangre Traturo ¿Vale? Un Highway ¿Vale? Uncloud ¿Vale? De tu sangre